¿Qué futbolista te gusta más? Jonathan Orozco. ¿Jonathan Orozco te gusta? Oye, igual y podemos conseguir que Jonathan Orozco te regale a lo mejor unos guantes o su playera. ¿Te gustaría o te haría feliz el ir a ver a Jonathan Orozco en un entrenamiento? Me hacía mucho, muy feliz verlo como entrena, como juega. Estoy muy feliz porque voy a entrar en un estadio y voy a conocer a Jonathan Orozco ¿Y qué más van a hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Gritar goles? ¿Gritar goles? ¿No se comen también? ¿Sí? ¿Qué quieres comer? ¡Bolomitas! ¡Sí, una soda! El sueño se cumplió. Este sábado fue inolvidable para el pequeño Andrés, quien no solo estuvo presente por primera ocasión en la Casa de Rayados, sino que además fue el invitado de lujo de su ídolo Jonathan Orozco. ¡Sí, gola! Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo ha estado? Bien. Me da mucho gusto saludarte. Yo también. Te felicito. Gracias. Échenle muchas ganas. ¿Te gusta? Sí. ¿Es para ti? ¡Ay, gracias! La tarde comenzó con apapachos de muchos seguidores que lo reconocieron en las afueras del estadio. Una gorra y una chamarra para protegerse del frío fueron sus primeros obsequios. Su emoción lo llevó a probar suerte en los videojuegos. ¡Súper el nivel! Y por fin el momento más esperado. La familia del portero Reggio Montano le concedió un lugar privilegiado a escasos metros de la cancha. Ahí olvidó sus dolores por unos momentos y vivió al máximo su primer partido como aficionado. Cada jugada y cada gol los celebró en grande. ¡Llevan dos! ¿Qué? Y vamos ganando. ¿Cuánto? Dos cero. Nos llevamos dos. Casi se metió en un corto pero falló. Porque él está en la cancha dos. Así pum. La cancha dos y yo no tan. La victoria del Monterrey lo dejó completamente feliz. Pero esto no terminó aquí. Apenas escuchó el silbatazo final y su ídolo hizo que la noche fuera aún más especial. ¿Y los mandó Jonas? ¿Ya los mandó Jonas? ¡Sí! ¿Con los que ganó? ¿Con los que ganó? ¿Y los ganó? Muy bien. ¿Te gustó el partido? ¡Me encantó! Para cerrar con broche de oro pudo convivir con quien tanto admira y hasta podrá visitarlo próximamente. ¿Te gustó el partido? Sí. ¿Eh? Sí, me gustó mucho. ¿Ah? ¿Sí salió? Sí. ¿Y con los goles que no permitiste? Para Andrés. ¡Adiós! ¿Qué viniste? ¡Adiós! 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 ¿Qué viniste? Y jugaste muy bien. Gracias. ¿Para el martes, eh? ¡Adiós! ¡Va! Es así como el pequeño Andrés olvidó sus complicaciones de salud por unos momentos. Pero el apoyo de usted sigue siendo fundamental para que este niño pueda extender su alegría. ¿Estás contento? Con imágenes de José Lugo, Francisco Zamora, Noticieros Televisa. ¿Voy a ir con el tren? El martes, ¿vás a ir?